Muy bien El musical se llama India Zone Sí ¿Qué me está haciendo? No lo he revisado No, más rápido es así ¿Qué me está haciendo? ¿Sí? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿No hay parte más? Listo Ok Ya, Elsa Listo Vamos a empezar a leer, ¿de acuerdo? Musical 6 ¿Cómo se llama? Indian Song, ¿no? A ver, antes del musical, antes de empezar a hacer el musical 6 Yo quisiera darme cuenta cómo has avanzado la escala Y cómo has avanzado lo que es el ejercicio de velocidad, ¿de acuerdo? Ya, primero quiero saber cómo has avanzado tu escala, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la escala? Ya me olvidé, pero sí, creo que la he explicado Ya, a ver La escala, vamos a ponerte mi teclado ya Para que lo veas Ya ¿Escuchas el piano? Sí, profesor, pero no se escucha muy baja Se escucha muy bajo Ya Igual Mal Su voz Su voz es muy baja Mi voz, ¿qué tal la escuchas? Mal La escucho muy baja Muy bajo Ya Ya, ahorita vamos a arreglarlo, ¿ya? ¿Ahora sí se escucha? Su voz un poquito más, pero el piano sí Hola, hola, ahora sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, ahora sí Ya, perfecto Ya ¿Cómo era la escala? ¿Te acuerdas? ¿No? La escala ¿De acuerdo? ¿Sí te acuerdas? ¿Ahora sí? No Ya, empezamos desde Do Hasta Sol De ahí, de Do3, cruza Desde la primera octava Desde la primera octava Desde la primera octava No No, 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 no Algo así Algo así, pero vas a hacerlo desde la primera octava, ¿de acuerdo? Ya, primera octava Ya Primero llega hasta Sol ¿De acuerdo? De ahí con el dedo 3 Con el dedo 3 Cruza Dedo 3 Muy bien Llega hasta Do Ahora el dedo 4 Muy bien Ya, hasta ahí nomás era Te pasaste porque la otra mano, ¿dónde va a llegar? Ahora con la otra mano, o la con la mano derecha ¿Te acuerdas con la mano derecha? Desde la segunda octava Sí, desde la segunda octava Segunda ¿Te acuerdas? No, no, no No Mira, mira Vas a hacer esto, escucha Llegas hasta Mi Y Mi Cruzas tu dedo por abajo ¿De acuerdo? Llegas hasta Si Llegas hasta Si Ya, ahí cruza tu dedo Cruza tu dedo gordito Listo Y vuelves a hacer lo mismo No No, no, no Dedo 3 Dedo 3 Dedo 3 en Mi Dedo 3 en Mi Muy bien Sigue, sigue, sigue Y ahora con las dos manos Otra vez todo Ya, desde la segunda Ya, ya Ya Muy bien A ver El arpegio Ya El ejercicio de velocidad Vamos a ver Tu ejercicio de velocidad Quiero ver tu ejercicio de velocidad ¿Cuál es? Ajá Ajá Ese, ese Ese, ese Ah, está ahí nomás Ah, está ahí nomás Ya, ahora con la mano derecha Voy Quiero ver tu ejercicio de velocidad Tres, ese Y ahora con las dos manos juntas Sin equivocarte Sin equivocarte Sin equivocarte Ya, Elsa, te pasaste Ya, solamente hasta el segundo sí lo vas a terminar, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ya Ahora, pero escúchame, Elsa Lo que pasa es que tú lo estás haciendo así, mira Tú lo estás haciendo Después está bajando la velocidad Después está subiendo la velocidad Tienes que hacerlo siempre, siempre su compás, ¿de acuerdo? Tratar de hacerlo todo a la misma velocidad ¿Ya? ¿Ya? Escucha ¿Ya? 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 Ya, ahora escúchame Tienes que hacerlo Tratar de hacerlo Que no se haga muy rápido Hacerlo lento Pero seguro No aumentarle la velocidad Ni disminuirle la velocidad De acuerdo Siempre mantenerlo En una misma velocidad De acuerdo Misma velocidad para todo No aumentes la velocidad Ni disminuyas De acuerdo A ver, hazlo una vez más Pero tratarte De que la velocidad no se aumente Hazlo despacito Escúchame No lo hagas No, te vas a confundir Hazlo despacio Pero con fuerza De verdad Con fuerza ¿Está bien? Pero tecla por tecla Lentito Que no se te peguen tus dedos De acuerdo Vamos No, te vas a confundir ¡Gracias! Te quedas en Sol, ¿no? Tu dedo 5 y tu dedo 1 se quedó en Sol, ¿no? Listo. Ahora, ¿te acuerdas la bajada? ¿El descendente? ¿No? Ya. Es fácil. Te quedas en Sol, ¿no? Mira. Pero hazlo despacio. Te quedas en Sol, mira. ¿Está bien? Ahora, igualito, mira. Observa la pantalla. Sería despacito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, a ver. ¿Ya viste? Sí, pero desde... Ya, estás haciendo muy rápido, despacio. ¡Gracias! 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 Subes de nuevo Fa Del Do Dejabas el Do, ¿no? Ya Listo Ok, entonces estás bien con el tiempo A ver Hay algo mal también Que te quería dar una corrección con la escala ¿De acuerdo? La escala también la has hecho La has aumentado el tiempo y has disminuido el tiempo Cosa que no debe ser así Debes hacerlo de tal forma Que se mantenga el tiempo constante ¿De acuerdo? El tiempo se tiene que mantener constante ¿Está bien? ¿Sí? A ver, inténtalo hacer Lento Lento pero seguro Despacio pero seguro ¿De acuerdo? Mira, no lo hagas así Despacio Despacito ¿De acuerdo? Porque si lo haces rápido No te vas a guiar Despacio Tecla por tecla Sin que se te peguen tus dedos Vamos Vamos ¿Lo puedo volver a hacer? Dime ¿Qué pasó? No me equivoqué Ya, de nuevo De nuevo, de nuevo Despacio, despacio ¡Adiós! ¡Adiós! A ver ¿Dónde te quedaste? Arriba Arriba te quedaste por las rojitas Por las que tienes Te quedaste por arriba ¿De acuerdo? Tienes que hacerlo más lento ¿De acuerdo? Mira, tú estás haciendo de esta forma Estás bien Y ahí te vas Y te vas con el tiempo Lo haces muy rápido Tienes que mantener tecla por tecla Despacio, despacio Despacio, despacio Tiene que ser despacito Despacio, lentito, lentito ¿Ya? Vamos, a ver Hasta donde llegues Vamos Despacio, lentito Lento, lentito Despacio,apejo Tiene que ser Ngafin Tiene que ser C terms Tiene que ser Gracias. Elsa, lo que has hecho está bien, está muy lentito, falta también la bajada. Lo que vamos a hacer ahorita es grabarte la parte completa de la escala, subida y bajada, para que tú lo practiques y la próxima clase lo traigas completo. Mira cómo se va a tocar ahí en la pantalla y se va a quedar grabado. Voy a empezar con las dos manos, tranquila, fuerte. Siempre dejítelo fuerte. Primero cambia la derecha, izquierda, 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 terminas, bajas. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda y derecha. ¿Ya Elsa? Así tiene que salirte para la próxima clase. Lo voy a volver a tocar para que se grave y lo veas más lento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Mira? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, terminas, bajas. ¿Ya Elsa? Así tienes que practicarlo. ¿Está bien? ¿Ya Elsa? Así lo vas a hacer, ¿ya? Entonces se queda grabado así. Igual los arpegios, ¿ya? ¿Te acuerdas del arpegio? ¿No? No te acuerdas del arpegio, ya. El arpegio empezaba aquí en el primer do. Acá también, el segundo do. ¿Ya? Y vas a digitar de esta forma. Primero lo voy a tocar yo, después lo intentas tú, ¿ya? De esta forma. Vamos lento. Dedo cuatro en mi. ¿Ya? Dedo dos en mi. En la derecha. Cuatro es en la izquierda, dos es en la derecha. El sol. En la izquierda es dedo dos. La derecha es dedo tres. Y así van a ser los mismos dedos en las siguientes octavas. ¿Ya? Entonces empiezas. Siento fuerte. Primero la derecha. Giras el pulgar. Después la izquierda de do cuatro. En mi. Nuevamente la derecha. La izquierda de do cuatro. La derecha. Izquierda de do cuatro. Terminas. Bajas. Izquierda primero. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Y terminas. ¿Ya? Entonces ya se ha grabado. Entonces ahí también lo vas a ver. Ahorita lo vas a intentar tú. Otra vez lo voy a grabar. Mira. Sube. Sube. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Terminas. Bajas. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Y terminas. Ya. Ahora lo vas a intentar tú. ¿Ya? Posiciona tus manos desde el primer do. Estás en el segundo do. La izquierda llévalo al primer do. Ya. A ver. La mano izquierda toca y la mano derecha con el dedo cinco mano izquierda en el do. Ya. A ver. Toca do. Do. Excelente. La mano derecha junto con la mano derecha. Muy bien. Ahora con la mano izquierda el dedo cuatro en el mi y mano derecha con el dedo dos en el mi. Dedo dos. Dedo dos. Dedo dos. Eso. Sí. Sí. Ahí. Mi toca mi. Ahora con el dedo dos de la mano izquierda. Está bien. Y con el dedo tres en la mano derecha vas a tocar el sol. Dedo tres y dedo dos en la mano izquierda. Eso. Toca sol. Sol. No. Ya. Está bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ahora. Escúchame. Ahí lo que vas a hacer es que con la mano derecha por debajo. Tu dedo gordito por debajo va a ir hacia el do siguiente con la mano derecha. Está bien. Con la mano derecha estás. Tocaste sol, ¿no? Por debajo vas a ir al do. Vas a ir con la mano derecha. Por debajo vas a ir al do. ¿De acuerdo? A ver. Mira, mira. Mira, mira el teclado, ¿ya? Tú tocaste así. Por debajo. Por debajo. Vas al do con el dedo gordito, ¿de acuerdo? Por debajo. Muy bien. Y con tu mano, escúchame, y con tu mano izquierda tocaste eso y tocas con tu dedo pulgar el do. Terminas con el do, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, dale. Vamos, con la mano izquierda. Muy bien. Ahora, escúchame. Con tu dedo cuatro, dedo cuatro va a girar al mi. Con el dedo dos vas a tocar el sol. Y vuelves al do. Ya, esa es la jugada. Esa es la jugada para subir, ¿de acuerdo? Esa es la jugada para subir, ¿está bien? Ya, a ver, prueba tú, ¿ya? Prueba tú por lo menos las dos primeras octavas, después ya lo practicas, ¿ya? ¿Sólo la subida? Solo la subida, por ahora. Después ya ves la bajada y lo replicas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos, dale. Dedo tres y dedo dos. Dedo tres, dedo tres, mano izquierda. Excelente. Ya, ahí terminas. Ahí terminas con el dedo. No. Ya. Ya, escúchame. Ya, sigue, 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 sigue. Te quedaste en mi con el dedo tres. Te quedaste en mi con el dedo tres de tu mano derecha y con el dedo dos. Perdón. Tu dedo cuatro en sol y tu dedo dos en sol, ¿ya? Vamos. Toca, toca, toca ahí. Ya. Eso, eso. Sol, sol. Ya, muy bien. Sol, sol. Dedo tres. Excelente. Ya, por debajo, por debajo. Por debajo, por debajo. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Ah, hiciste sí. Hiciste sí. Ese no es sí. Debe ser do. Ajá. Otra vez, otra vez esa parte. ¿Ya? Ya, toca, toca. Dedo cuatro. Dedo dos. Tres. Sigue. Dobla. Eso, eso, eso. Dedo cuatro, ahora sí. Muy bien. Dedo tres, mano derecha. Muy bien. Y terminas con el do. Con tu dedo. Eso, eso. Con tu meñique. No, no, no. No, no. Con tu meñique. Con tu meñique, con tu mano derecha. Y con tu dedo gordito en tu mano izquierda. Ya estás terminando. Ahí nomás vas a terminar. Listo. Ahora, escúchame. Vas a bajar. ¿Está bien? Ya, ahora, con tu mano derecha, para bajar, vas a hacer la misma secuencia. ¿De acuerdo? Vas a tocar. Con tu mano derecha primero. Con tu mano derecha para poderlo practicar bien, ¿ya? Ya, toca do con tu mano derecha. Con tu mano derecha, toca do. Ya, do con tu mano derecha. Ya. Bajas con tu dedo tres en sol. Sí, exacto. Sí, exacto. Muy bien. Excelente. Ahora, con tu dedo dos en mi. Muy bien. Pulgar en do. Ahora, dedo tres. Dedo tres. Dedo tres a sol. Vamos, con fuerza. Dale. Eso, eso, eso. Muy bien. Sí. Y terminas ahí. Listo. Ahora, con tu mano izquierda. Ya. Ya. En el. Ahí. Te quedaste ahí. Ya. Toca do. Ya. Ahora toca con tu dedo dos. Toca sol. Dedo dos. S, S. Toca sol. Ya. No. No, 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 no. Espérate. Te quedaste. Escucha. Te quedaste con el dedo. Escucha. Te quedaste con el dedo cuatro en mi. Quédate con el dedo cuatro en mi. Dedo cuatro en mi. Dedo cuatro en mi. No, 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 no. Ese es el dos. El cuatro. ¿Cuál es el cuatro? Ese ya. Ahora, escúchame. No vas a tocar. Ah, ahí está. Vas a. Vas a. Por abajo vas a pasar el do. Muy bien. Y haces lo mismo. Eso. Por abajo. Dedo dos. Dedo dos. No se te olvide. Dedo dos. Ese es tres. Dedo dos. Ese. Muy bien. Dedo cuatro. Dedo cuatro. Dedo cuatro. No. Te equivocaste en el dedo. Ya. Te quedaste en el do. En el do. En el do de. No, no, no. Vas abajo, Aldo. Ya. Ya, desde ahí. Ya. Baja desde ahí. ¿Ya? Do. Dedo dos. Dedo dos. Dedo dos. Dedo dos. Dedo cuatro. No. No, no. Ese es la. Ese es la. Ese. Sí. Sí, exactamente. Bajas. Muy bien. Excelente. Dedo dos. Dedo dos. En sol. Dedo dos en sol. Dedo dos en sol. Dedo dos. Dedo dos. Ese. Muy bien. Termina. Y terminaste. Uf. Complicado. ¿No? Pero poco a poco vas a ir aprendiendo. Además ya está grabado la subida y la bajada. Para que tú puedas ver el video. ¿De acuerdo? Ahora. Muy bien. Ya tienes el. La subida y la bajada. La escala. Y el arpegio. Pero pasa algo. ¿Sabes por qué se te complica el bajar. El. El cruzar el dedo. ¿Sabes por qué se te complica el momento de cruzar el dedo por debajo? ¿Sabes por qué? Porque tú tocas tu. La nota acá. Al borde. Al borde de la tecla. Y mira. Si yo cruzo mi dedo. Tengo que hacer esto. Mira. Doble todo mi mano. Pero si es que yo toco más arribita. ¿No? Por ejemplo. Yo estoy acá. Mira. Si yo toco ahí. Dime. Al momento de cruzar. No voy a poder. Pero si yo toco más arriba. Cruzo normal. Mira. ¿De acuerdo? La idea es que no se te peguen tus dedos. ¿Está bien? La idea es que no se te peguen tus dedos. ¿Está bien? Trata de siempre tocar más arriba. Por arriba. Para que al momento de hacer el cruce. No se te peguen. ¿De acuerdo? Y siempre. Cada vez que vas a cruzar para adelante. Trata. Tú estás tocando. Por ejemplo. Cuando tú haces la subida. Tú has sacado. Mira. Has hecho esto. ¿No? Ahora. Escúchame. Tú tocaste aquí. Cuando tú ya vas a dejar de tocar. Y vas a pasar al siguiente. Bajas un poquito. Ahí vas. Ahí sí vas a bajar un poquito tu dedo. Para que tu dedo cuatro pueda subir. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto. Tu dedo se mantiene arriba. ¿De acuerdo? Tu dedo se mantiene arriba. No baja. ¿Está bien? A menos que tenga que cruzar. ¿De acuerdo? Pero tu dedo tienes que tocarlo arriba. Si lo tocas abajo se te va a hacer complicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora sí. Vamos a pasar al Indian Song. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Y ahora sí. Quiero que veas eso. Sí lo hemos practicado. Creo. Lo hicimos hasta la primera parte. Y tratamos de entender esto. Esta pequeña parte. Sí lo hicimos. Vamos. La primera nota. Juntos. Escúchame. Ahí. Juntos. Vas a tocar. ¿Qué nota es esa? Ese va a tocar con la mano derecha. Tocas un sol. ¿No? Con tu mano derecha tocas un sol. ¿De acuerdo? ¿Segunda octava? No. Ese sol es el primer sol. Está en la tercera octava. Pero es un sol. Con el dedo uno. No. Empiezas con el dedo uno en sol. Dedo uno en sol. Ese es el dedo cinco. Eso. Muy bien. Y con tu mano izquierda vas a tocar un sol con un re. ¿De acuerdo? Sol con re. Pero primero vas a tocar. Recuerda. El sol está primero que el re. Eso. Excelente. 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 Ahí está. Correcto. Vas a tocar entonces un sol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y sin soltar ese sol. Lo vas a tocar. De nuevo. A ver. Vamos a ver eso. Míralo con mi tecladito. ¿Ya? Mira. Así. De esta forma. Uy. Uy. Ese no es. Acá estamos. Ahí está. Mira. Está preciso para el sol. ¿No? Ya. Quiero que mires acá. ¿De acuerdo? Ahora. Con tu mano derecha vas a tocar sol. Y no sueltes este dedo. No sueltes la mano derecha. No la sueltes. Manténla presionada. Vas a tocar. ¿Cuántas veces te dice ahí la partitura? A ver. Vas a tocar cuatro veces sol con re juntos. Mira. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? De nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Dale contigo. Sí. Muy bien. Pero ya no vayas a tocar el sol. Tocaste otra vez. Después. ¿Qué vas a hacer? Vas a tocar un re. ¿De acuerdo? Vas a tocar un re. Sin soltar el sol. Claro está. ¿De acuerdo? Sin soltar el sol. Vas a tocar un re. ¿De acuerdo? Si soltar el sol vas a tocar un re. ¿Está bien? Entonces sería así. Contando. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Viste? ¿Viste cómo lo hice? Más lento. Más lento lo voy a hacer. Un, dos, tres, cuatro. Con re. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ves? Que solo toqué un re en dos tiempos. No. En cuatro tiempos. Perdón. Escúchame. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mira, mira. ¿Ves? Así tengo que tocar. ¿De acuerdo? Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Re. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? A ver tú. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿te acuerdas que en la clase pasada habíamos hecho una teoría de bemol? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Sí. Ya, ya habíamos visto también la idea de sostenido. Los bemoles es una negra anterior. Y el sostenido es una negra posterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Entonces, pasamos a leer esa partecita. A ver, vamos a leer eso ya. ¿De acuerdo? Primero, primer compás, ¿ya? Para que sea lo más fácil. Ahí está. Ya. Nos quedamos. Tocaste re, ¿no? Ahora. ¿Qué secuencia es esa? A ver, cuéntame. ¿Qué secuencia es? ¿Qué nota es la primera? Profe, la primera es un do. ¿No? Entonces, vas a hacer do. Do, ¿qué más? Re, ¿qué más? Do. ¿Y qué nota es esa? Recuerda que esa nota es esta notita. A ver, vamos a ver esta notita. Escúchame. Esta notita que está acá, ¿la ves? Esa nota que está arriba, en la mano derecha, es un si. Pero con su bemol. ¿Qué nota sería? Si bemol. ¿Cuál sería si bemol? Esa, esa, esa. Esa, exactamente. Muy bien. Entonces, con la mano derecha, sin soltar el sol, claro está. El sol se mantiene presionado. ¿De acuerdo? El sol se mantiene presionado y haces do, do, re, do. Si bemol. ¿Ya? Más o menos sería algo así con mi teclado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Sería algo así. Sin soltar el sol, claro está. ¿De acuerdo? Haces do, re, do, y si bemol. ¿De acuerdo? Una vez más. Sin soltar el sol, mira. No, sin soltar el sol. ¿De acuerdo? No, sin soltar. El sol, recuerda que el sol al principio no lo dejaste, no lo soltaste. Escúchame. El sol al principio lo mantuviste ahí, no lo soltaste. No vas a tocar el sol. Ya. El sol te queda ahí, no lo sueltas. Desde el primer momento que tocas sol, no lo sueltas. Así que vas a hacer esto, mira. Lo mantienes ahí. Do. No, no, no. ¿Y el do? Porque es una subida y una. No. Quédate ya, quédate con el sol. Pon tu encima ahí. Ya. Ahora toca do. Do. Re. Do. Si, si, si bemol. ¿De acuerdo? A ver, una vez más. No. ¿Para qué te sueltas? Muy bien. Entonces, sería de esta forma. En tiempo, en compás sería. Te mantuviste ahí, ¿no? Te mantuviste con el sol presionado, ¿no? Ahí, ¿no? Sería. Espera. Sería contando. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Desde el principio. Desde el principio. Ahí está la partitura. ¿Puedes leerla? No, sin sol. Soltaste el sol. Lo soltaste el sol. ¿Para qué te sueltas, Hilde? ¿Para qué te sueltas? ¿Para qué te sueltas? ¿Ya? ¿De ahí? Suelta el re, suelta el re. Suelta el re sin soltar el sol. Suelta el re sin soltar el sol. ¿Ya? Y tocas do, re, do, si bemol. ¿Para qué te sueltas? Ahora toca do. No, 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 no. Mira, mira mi mano. Mira mi mano. Mira mi mano. Mira. Te quedaste ahí, ¿no? Te quedaste ahí. No tocaste nada más. Escucha. Mira. Está ahí el do. El sol está ahí. Solito, ¿no? No toca nada. Y toca. ¿De acuerdo? Ahí está el solcito, solito. Nada más. Vamos. Sí puedes, sí puedes. Ok, conmigo está mejor. No. Ya. Acuérdate que el re tienes que... Escúchame, escúchame. Mira, escucha. Mira, mira. Cuatro. Ojo. Tocas re junto con uno más. Un, dos, tres. Ojo, el re lo mantengo presionado. ¿Y por qué lo mantengo presionado el re? A ver, según lo que nosotros sabemos, ¿por qué mantengo presionado el re? Mira tu partitura. ¿Por qué mantengo presionado el re? Porque es una re. Es una redonda. Redonda. ¿Y cuánto tiempo vale la redonda? Cuatro tiempos. O sea, quiere decir que vas a hacer esto, mira. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Después. Uno, dos. Tres. Cuatro. ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Sí? A ver, intentemos. Intentemos. ¿Ya? Do, re, do, si bemol. Y tu mano izquierda. Y tu mano izquierda. ¿De acuerdo? Siempre en cada nota que vayas tocando, toca tu mano izquierda. Mantén el compás. Escucha. Mantén el compás. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. ¿De acuerdo? Mantén tu compás en tu mano izquierda. Tu mano izquierda te da el compás. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos, tú puedes. Dale. Juntos. 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 Re con tu mano izquierda. Juntos. Juntos. Ahí. Juntos. Juntos. Las notas son de... Ajá. ¿Está bien? Vamos. Dale. Una vez más. Está más difícil que el bels. Muy bien. Do. Re. Ya. Muy bien. Ya. Pero recuerda que tienes que tocar cada vez que toques. Por ejemplo, do tocas en tu mano izquierda. Puedes hacer un toque. Tocas re. Tocas de nuevo tu mano izquierda. Tocas do otra vez. Tocas tu mano izquierda una vez más. Y luego cuando tocas si bemol. Tocas otra vez. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? O sea, sería así. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Repite eso. Solo la última parte. Solo ese compás que te falta. Teniendo el sol aplastado. Excelente, excelente. ¿Ya ves? Uf. Ahora, ¿qué más sigue? Según tu partitura, ¿qué más dice? De nuevo vas a tocar el sol. ¿Está bien? Mira, mira lo que vas a hacer acá. Mira mi mano. Te quedaste en sol, ¿no? Vas a hacer esto. ¿Viste? Soltaste y volviste a tocar. Soltaste el sol y volviste a tocar. Sería así. Soltaste y volviste a tocar. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Ya? Mantén el sol presionado. Ya. Mantén el sol presionado. ¿Por qué siempre suelto el sol? ¿Por qué siempre suelto el sol? ¿Por qué queráis también? ¿Tú, sol? ¿Por qué quieres subir? ¿Por qué es suelto? Pero estamos bien, estamos bien, estamos avanzando, estamos bien, vamos. ¿Por qué la falté? ¿Por qué la falté? Muy bien, muy bien, excelente. ¿Por qué la falté? ¿Por qué la falté? Lo hago una vez más, porque no lo has visto. Luego una vez más, sería así, mira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Nada más. Facilito. ¿Te das cuenta que es fácil solo mover las deditas así? Nada más. Muy difícil tener presión en el doble. ¿Es más difícil que el bels? ¿Es más difícil que el bels? Sí. ¿Sí? Sí. No. Vamos, practicas. Solo es cuestión de práctica. Nada más. Acuérdate de acercar las ligadoras. Vamos a tener en cuenta eso. Ya. Ya. Lo hiciste bien, pero te equivocaste en los dedos. Lo hiciste bien, el toque, pero te equivocaste que tenías que tocar con el dedo cuatro. Tocaste con el dedo tres el do. Ajá. Facilito. Estás acá. Mira. ¿Ves? Nada más. Ya. Ya. Y recuerda que luego lo tienes que repetir. Esos son dos veces. ¿De acuerdo? Entonces, todo completo sería, todo ese sistema completo sería de esta forma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y se terminó. ¿Sí? Fácil, difícil, complicado, mega, imposible es imposible. ¿Tú crees que será imposible? Era imposible. Era. ¿Y ahora? Ya no. Tienes que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Quiero que practiques todo ese sistema completo. ¿Está bien? Todo ese sistema completo. ¿De acuerdo? Todo, todo el sistema completo. Y que para la próxima vez que nos veamos, ese sistema ya esté. Y además, repasa lo que son la escala, el arpegio y el ejercicio de velocidad. ¿De acuerdo? Repásalos. Tienes varias, varias cosas por hacer. Tienes mucha tarea. ¿Está bien? ¿Sí? 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 Listo. Entonces, nos vemos, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Chao. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao.